Música Amigos, este perrito se pasaba mordiéndose el rabo y un perro grande que lo está mirando le dice oye, ¿por qué siempre te estás mordiendo el rabo? y él le dice, es que me gusta, mi rabo es mi felicidad por eso me paso mordiéndome el rabo, es mi felicidad y el perro adulto más grande le dice fíjate, yo al contrario, camino, sigo mi vida caminando y el rabo siempre me sigue o sea, que tú sigues caminando y la felicidad va a seguir detrás de ti siempre lleva eso en la cabeza y recuerda que si es Goya que tiene que ser bueno Música Música